Bueno, mi experiencia acá en la Universidad Atlantis junto con el programa de Inibet, pues para mí ha sido una experiencia maravillosa, donde pude reforzar muchísimas dudas con herramientas que de alguna forma se fueron presentadas en el programa de estos tres días, ¿no? Tres días súper interesantes, una experiencia que abordó para mí, de verdad, muchísimas expectativas, más de las que ya traía, conociendo ya de alguna forma el programa que estábamos de alguna manera ofreciéndonos y ha sido de verdad estupendo. El impacto principal es que es un área súper amplia, donde podemos seguir estudiando, complementando con otros proyectos del mismo estilo, con el programa, para poder fortalecer todas las debilidades a través de estas herramientas y seguir creciendo como profesional.